pero entra en vigencia el pase sanitario. Lo que pasa a nivel nacional, ayer habló el gobernador sobre este tema, siguen las repercusiones que va a pasar en Mendoza con el pase sanitario. Por ahora es difícil controlarlo, pero es una opción más para que mucha gente pueda completar el esquema de vacunación. Y esta mañana, quien se refirió justamente a este tema fue el director de hospitales, Raúl Salvatore. Entre otras cosas, remarcó que la prioridad está enfocada en la vacunación antes de enfocarse en el pase sanitario. Vamos a escuchar al director de hospitales hablando esta mañana en conferencia de prensa. Nosotros mantenemos una actitud expectante y de vigilancia permanente, vamos siguiendo las distintas curvas y evaluando permanentemente tanto la cantidad de casos, la positividad y la atracción sobre el sistema sanitario. El pase sanitario es una estrategia, ayer fue muy claro el gobernador, nosotros vamos a evaluar la situación. No es la única medida. Nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la estrategia principal que estamos teniendo en este momento, que es la vacunación. Nosotros estamos en un proceso, en un estado avanzado de la pandemia en la cual nuestra mayor herramienta es vacunar. Y ustedes saben, nosotros en esta provincia hemos sido pioneros en ese sentido. Cuando otras provincias venían con esquemas más atrasados, nosotros ya estábamos vacunando distintas franjas etarias. Nuestra mayor fortaleza es nuestro trabajo en terreno y justamente reforzar nuestras estrategias de vacunación. Eso es más relevante y es sobre lo que hemos venido trabajando. Todas las estrategias son evaluables de posibilidad de llevar adelante o no. Como dije, nosotros el sistema sanitario, lo más relevante que ha podido lograr y ha podido mostrar en estos años que ha sido tomado a prueba, que ha sido puesto a prueba, es su plasticidad. Es la posibilidad de poder reconfigurarse para dar la mejor respuesta posible según el momento que estaba transitando. Así que eso lo dirá la estrategia que planteemos. Ustedes saben que el Ministerio de Salud es el regente de todas las políticas sanitarias en la provincia, así que lo iremos evaluando. Cualquier opción es abierta, es una respuesta abierta que tengo para dar, porque se evalúa según la situación epidemiológica del momento.